Yo creo, voy hasta Chicago, ahí está María que nos mandó un Twitter, arroba, quiero una broma. ¿Qué onda María? ¿Cómo estás? Ay, bien nerviosa, pambá. ¿Por qué estás nerviosa, María? Ay, ya, ya. ¿Por qué estás nerviosa? Platícame, ¿qué pasa? No, pues aquí queriendo hacer una broma y casi una chancla vengadora, dirías tú. Ah, caray. Primero, platícame, ¿cuánto tiempo viviendo en la Ciudad de los Vientos, en Chicago? Ay, pandita, trece años, casi catorce. ¿Y qué se te perdió allá en Chicago, María? No, pues me vine, me trajeron, pues. Ah, eso es diferente, yo dije, ¿en serio cómo? ¿Solita o acompañada? ¿Y quién te llevó para allá, María? Su papá de mis hijos me trajo patatas. ¿En serio? Sí. ¿Y sigues con él? No, ya no, ya lo dejé. ¿Y por qué lo dejaste? No, pues ya, ya no nos llevábamos muy bien, así que hace como cuatro años, pues nos separamos. Uy, qué caray. Bueno, dijiste que quieres hacer una bromita chancla vengadora, ¿para quién es? Mi broma es para Roberto, es mi novio. Ah, ¿es tu novio? Sí, bueno, casi mi marido, porque ya tiene dos años que vivimos juntos. Ah, o sea, no perdiste el tiempo, ¿eh? No. Terminaste con una embroncada y supongo que ya andas con el otro embroncada también, ¿o no? Un poquito, un poquito, ahí la llevamos en el proceso del perdón. Porque mencionaste chancla vengadora, ¿qué te hizo Roberto en estos dos años? Es que tú crees, ay, tú crees que hace como dos semanas que le encontré unos mensajes. ¿En dónde? En su celular, ¿puedes creer? No manches, no puedo creer. Pues desde hace tiempo, desde hace tiempo le tenía la clave, él no sabía. Ajá. Y así que, pues, yo ya le había chequeado el teléfono y pues nada. A ver, María, pero María, María, el que busca encuentra. Ah, pues yo quería encontrar y sacarme de la duda. ¿Y por qué querías encontrar? No, pues tiene que uno que saber, tiene que tener explicaciones y saber con quién estás. A ver, vamos a hacer un ejercicio de densidad, María. Sí. Tú, en tu teléfono, ¿no tienes cosas que le puedas ocultar a Roberto? No, como las que yo le encontré a él. Digo, a lo mejor, no necesariamente estoy hablando de infidelidad o que tengas otro güey. No necesariamente puede ser eso. Pero a lo mejor puedes tener amigos, que les hablas muy cariñosamente, que sabes que a lo mejor es un poquito incorrecto, pero pues que es padre para ti. O no sé. Pues sí, pero de eso al hecho, pues hay mucho trecho. Ah, por eso te digo, el que busca encuentra. Pues encontré. ¿Y qué encontraste, María? No, pues mensajes o así. Él era el que le habló a la señora, pero fíjate que esa conversación empezó ese mismo día. ¿Y qué le decía la conversación? Él le decía que hola, ¿verdad? Y ella primero le dijo, ¿quién eres? Y luego le puso como una clave. Y yo creo que como ella es casada, pues tal vez tenían como una clave. Así que ella le dijo, oh, yo pensé que ya habíamos quedado en que no nos íbamos a ver más. ¿Y luego? Y le dice, ¿no creas que porque me estás llamando vamos a coger otra vez? Ah, caray, hombre, ya me imagino. Bien fuerte, pandita. Por eso quiero vengarme bien, bien, bien. ¿Tanto? Y cuando leíste esa palabra, ¿qué sentiste? No, pues que se me callan los calzones. ¿Cómo no? No, me volví como violentita, pandita. ¿Y luego lo enfrentaste? No, pues no. Espérame, espérame, antes de que me platiques la confrontación, o sea, te quedaste en la palabra y el término que mencionaste de cocer. ¿Y luego qué? Y así que él le dijo, ah, ¿por qué no? Yo sí quiero. Oh, pues imagínate. Eso puso Roberto, yo sí quiero. Sí, eso puso Roberto. ¿Y qué le contestó a la casada? Ella le dijo, oh, no, yo estoy bien con mi marido. Y pues ahí, pues él salió de bañarse, ¿verdad? Porque yo lo esperé a que él se bañara para yo ir a chequear el teléfono. ¿Y luego? Y así que, pues, cuando él salió, pues yo no me aguanté. Y pues le dije que no iba a pelear con él y que por favor se fuera de la casa, que agarrara sus cosas y se fuera. ¿Y luego te digo, mi amor, por qué? ¿Por qué me estás corriendo? No, primero se quedó así como en shock, ¿verdad? Como dijo, oh, ya se me cayó todo. Pero ya después fue a donde yo estaba vistiéndome también y dijo que lo perdonara, que eso no era nada, que solo eran palabras y tengo hoy. Y no, pana, pues, me lo cacheté, me lo cacheté bien rico y... Uf, con todas mis fuerzas, pandita. ¿Pero qué ganabas con la cacheteada? No, pues desquitar mi coraje. Pero violencia engendra violencia, o sea, que... Ay, ay, ay. Y bueno, yo lo cacheteaste y luego... No, y pues luego ya, este... Pues le dije que por favor, este, me dejara pasar porque yo tenía que ir a recoger a mis hijos y todo eso, ¿verdad? Para eso, este, yo le dije, ya por favor, yo muy tranquila le dije, por favor, quítate de la puerta y déjame pasar. Y él me dijo, es que no es nada y no sé qué. Le dije, ok, llámale a la señora. Y le llamó a la señora. Y entonces ella, muy así, como una voz muy coqueta, hello, hola. It's me. Ella pensaba que... Ella pensaba que le hablaba para hablarle de amor. Ok, ¿y qué pasó después? Y así que le dijo, Roberto, mira, aquí está mi esposa, por favor, dile que tú y yo no tenemos nada. Y ella le dijo... Y ella dijo, oh, ¿sabes qué? A mí no me metan en sus problemas, ustedes arreglen sus problemas. Y así que entré yo y le dije muchas cosas feas, ¿verdad? Pero, pues, ya ahí quedó. Y así que, este, me fui y le agarré el teléfono, pero me alcanzó y me lo quitó y bla, bla, bla. Y así que, este, pues, yo estaba muy enojada. Y para la tarde yo no llegué a la casa. ¿A dónde fuiste? Y pues me fui por ahí a un bar. A entregarte a los brazos de Otono. No, 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 no. ¿Y a qué te fuiste a un bar? No, pues ahí, a robarme el wifi. No, a robarme el wifi, que no tenía línea. Ah, ya, robarte el wifi. Sí. ¿Pero para qué robarte el wifi? Oh, y así que le llamé al esposo de la señora, porque yo, pues, ya, ya, más o menos... A ver, 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 a ver. Pérate, te fuiste para obtener wifi. Y le hablaste al esposo de la... ¡Oh, sí! ¡No, manches! Le mandé mensajes y le dije, oye, ¿qué pasa con tu señora? Porque es una bitch, ¿verdad? O sea, que ella trabaja en playa, pero en Chicago no hay playa. ¡Ah, bitch! ¡De zorra! Sí, esa, esa. ¿Y luego? Y así que, pues le dije todo lo que estaba pasando y no sé qué. Le dije, mira, pues le encontré sus mensajes. Él me dijo, ¿cómo sabes? No hablé con él, sino le mandé los mensajes. Estábamos texteando él y yo, ¿verdad? Por Facebook. Y me dijo, ¿cómo sabes? Y le dije, mira, encontré a mi novio y que bla, bla, bla. Y todo lo que dijeron en las conversaciones, se lo dije a él. Y él me dijo, ah, ok, le voy a hablar a este vato. Entonces, le llamó a él, pero no sé qué le dijo. Entonces, él como que no me creyó mucho, su marido. Entonces, más tarde me dijo, ¿sabes qué? Por favor, no andes metiendo a mi esposa en tus problemas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no la metí. Le dije, ella se metió en una relación que ella bien sabe que tenía pareja. Le dije, y ella fue la que se metió en esos problemas. Le dije, pero si tú quieres ser un cuernudo, siempre es tu pedo, ¿verdad? Y así quedó. ¿Verdad? No, es que estoy sorprendido. ¿Qué tipo de mujer eres? Eres guerrillísima. No, panita, cálmate. Déjame que te cuente en qué terminó esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérame, espérame, déjame, es que estoy tomando una chela porque hasta la boca, hasta la boca la tengo seca de la historia que me estás platicando. O sea, la historia no termina ahí. No, no, no. De que contactaste al marido de esta playera, de esta bitch. No, no. ¿Y después en qué termina la historia? No, mira, y pues así que me fui y esa noche no llegué hasta el otro día, ¿verdad? Y estuve con unos amigos, estuve con unos amigos que son muy cercanos a mí. Y pues ahí me estuvieron dando consejos y todo eso. Así que pues para el siguiente día llegué y ahí él estaba esperándome en la puerta. Como perrito faldero, como perrito. Así, 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 igualito. Y entonces le dije, ¿qué pasó? ¿No ha recogido tus cosas? Oh, porque para esto déjame contarte que él está en mi casa. Él llegó a mi casa sin nada. O sea, yo lo acepté a mi casa y toda mi casa ya estaba amueblada y todo. ¿Y en qué te había puesto el anterior marido? No, yo me separé de él y yo me fui a otro apartamento sin nada y yo comencé mis cosas sola. ¿A qué te dedicas, mija? Ah, yo trabajo para una compañía de electrónicos. Ah, ok. O sea, tú solita rentas tu departamento y solita lo amueblaste. Pues sí, cuando yo empecé así empecé. ¿Y tus hijos con los que tuviste con tu marido? No, entre yo y su papá los cuidamos. Como por ejemplo, yo los cuido a la mañana, los llevo a la escuela y ya por la tarde él se dedica a los niños. Ah, y los fines de semana nos los rolamos así unos días él, unos días yo. O sea, no llevamos malas relaciones. O sea, que los hijos les llaman los Rolandos. Ándale, algo así. ¿Qué edad tienen tus hijos? Me asume su edad. Uno casi trece y el otro siete. Ok, están chiquis. Bueno, muy bien. Sigue con la historia entonces porque de verdad, otro traguito de chela, a ver. ¿Y luego? Y pues así que ya llegué ese día, le corrí otra vez. Ay, panda, yo estaba como un monstruo. Ay, le grité tantas cosas feas. ¿Qué monstruo? ¿Por fea o por cómo? No, por mi actitud. Le dije que por favor se pueda, que él era muerto de hambre, que qué me podía ofrecer. Muchas cosas bien feas. Le dije, ¿cómo no te pude haber dado asco meterte con esa señora? ¿Cómo tú sabes que no se la chupó anoche a su hombre? Ah, caray, no manches, hijos, sí. ¿Verdad? Le hubieras dicho, a lo mejor te diste un beso de cabecita. ¿Verdad? Así, así. No manches. Sí, panda, sí. Bueno, ¿y luego? Y pues ya, en ese día no dormimos, solamente estábamos peleando y pues yo lo trataba de que se quitara de mí, pero él estaba así a puertos queriéndome abrazar. Perdón, María, ¿hace cuánto tiempo? De este capítulo que vas, que te quería abrazar y todo, ¿hace cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fue el viernes, hace casi quince días. Ok, perfecto. Pasado mañana va a ser hace quince días. Perfecto, quince días. Muy bien, sígueme platicando. Pero este, pues ya el siguiente día pues yo ya estaba un poco más tranquila, panda. Y pues, yo estoy todavía bien resentida, pero pues he decidido darle una oportunidad. Porque él no es un mal hombre, o sea, él es, ¿cómo te diré? Quiere a mis hijos, me ayuda con los biles, me cocina, me quita las calcetas cuando llego. ¡Ay, ternurita! Le quita las calcetas. La ayuda con los biles, o sea, con los pagos de luz y los servicios. Sí, me cocina y pues por todas esas cosas buenas que él tiene, quiero darle otra oportunidad. Imagínate. Y a cambio de eso, pues le pedí que ya el teléfono no iba a tener clave y que cambiara su número. ¿Y qué bromea te le quieres hacer? Pues mira, hay dos. Ah, estaba pensando... No solamente te quita las calcetas, también te quita los calzones. Ay, pero primero las calcetas. Ok, dos, a ver. Ajá. Entonces, mira, hay dos. La uno que yo había pensado, pues hace quince días cuando te mandé el mensaje. Ajá. Ajá, era de que le llamara el hombre y te la hiciera de a todos, ¿verdad? Oye, ya supe que sí te cogiste a mi vieja y... Pero dices que ya el vato, ya se hablaron entre ellos. ¿Tú crees? El vato ya le habló. Sí, porque él me dijo, oye, ¿por qué le diste mi número a su marido de ella? Yo no le pregunté porque yo estaba muy enojada. Yo le dije, este... ¿Y qué le dijiste? Entonces, le digo, o a poco, este, yo le dije mentira. Yo solo le conté la verdad. Le dije, ¿le hubieras dicho con los huevos que tuviste para decirle que sí querías? Pues con eso le hubieras dicho que sí querías cogerte a su vieja. O le dije, o fuiste su maricón, que se lo negaste. ¿Y qué te dijo? Y él solo se quedaba callado. Sí, pues qué te decía. Bueno, entonces, ¿la primera broma consistiría en...? En esta. En que le llamara. Yo soy el marido de la gorda esta. Sí, pero ¿sabes qué, pana? Él cambió su número. Él va a decir cómo, este... Ok, entonces esa estaría, ok. Segunda. Ok. Porque se me está ocurriendo una de campeonato, pero necesito... A ver, a ver. Dame la segunda, dame la segunda. Mira, la segunda era que yo le llamara ahorita porque me ha estado mandando mensajes desde como a las 10. Y yo no le contesté. ¿Diez de la mañana? ¿Diez de la mañana? No, no, desde ahorita, desde como a las 9 o no sé. Pero yo le dije... Ah, es que estás en Chicago, pero tenemos diferenciadores que son 9-51 a son 10-51. Que por cierto, a partir de la próxima semana, la gente de Estados Unidos ya nos emparejamos de horario. Ok, y luego... Y entonces, mira, la otra era que ahorita le llame y que le diga... ¿Sabes qué? Ya estoy hasta la chingada. Ya supe que le siguen mandando mensajes a esa pinche vieja. Ya me llamó su güey para decirme que no te hagas pendejo y todas esas cosas, ¿verdad? Y que le diga... Aquí lo tengo en la línea. Pero ¿sabes qué, panda? Este... Él sabe que me traes loca. So, me... Me vi y le cambias la vocecita así bien... No, espérate. Eso es lo de... ¿Cómo que te traigo loca? No, pues es que nada más le ando diciendo... Oye, ¿qué crees? Que escuché al panda y la broma estuvo así. Mira, ¿quieres oírla? Y te la pongo para que la oiga. Mira, a mí me gustaría rifármela de la siguiente forma. A ver. Mira, tenemos todos los elementos. Chequen. Y ahorita me dicen por Twitter también porque voy a tener que ir al corte comercial. Hablas tú diciéndole lo que estás. Bueno, me estás planteando. ¿Sabes qué? Me tienes hasta el gorro. Me has mentido. Decidiste darme otra oportunidad. Estoy con Fulanito, el esposo de Perenganita. Nos citamos y ya me dio todas las pruebas de que la sigues viendo. Espérate, 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 espérate. Y ya estamos juntos. Obviamente va a estar la otra persona. Entonces, vamos a hacer la estrategia de ojo por ojo, diente por diente. Y le vamos a decir, ahora sí, para que sepas lo que se siente ca... Me lo voy a echar. Y empezamos a tener relaciones en frente. Bueno, no en frente, pero como el número disparado, pero obviamente ya. Donde mira, Fulanito y acá en un besito y todo. Y empezamos a darle el mole de olla. Para decirle que realmente le vas a pagar de la misma modera y que escuche lo que tú viviste. ¿Qué óvole? ¿Te late? Va, vamos a echarla a ver qué tal sale. Bueno, vamos a iniciar con una broma que realmente puede pintar de locura. Tengo aquí a una chiquirringuilla mexicana, oriunda. ¿De dónde eres, María? No te pregunte. ¿De dónde naciste, María? Del DF, pandita. Eres defectuosa, vives hace 13 años en Chicago. Te fuiste con tus hijos, te fuiste con tu marido. Pero esta relación terminó hace cuatro años. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos viene valiendo gorro. ¿Por qué? Pero tranquilo. A ver, antes de explicar la broma y de lo que vamos a hacer. ¿Tienes el nombre de la mujer con la que se enredó Roberto, tu pareja? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Laura. Laura. Bustamante. Laura. Laura Bustamante, pero casi es Bustamante. 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 ¿Y el nombre del marido? Él es Carlitos Vallejo. Carlos. Carlitos Vallejo. Ay, Carlitos. Hasta ya se iban a ser Carlitos, ¿eh? Bueno, ahorita a Carlitos va a estar como Carlitos Vallejo. Bueno, platico la historia. María quiere hacerle una broma, chancla vengadora y todo lo que venga a su pareja de dos años de nombre Roberto. resulta que después de una relación fallida con su ex marido, pues, después de entregarse a este Roberto y tener una relación probablemente linda, bonita, con mucho futuro, ella empezó a dudar de que las cosas no andaban bien con Roberto. Y esta hija de Calimán, desde mi punto de vista es un error, pero bueno, para otros no lo será, ella investigó y vio la forma de ver su clave de su teléfono. Cuando Roberto entra al baño a ducharse, ella agarra el teléfono, mete la clave, empieza a buscar y encontró. ¿Qué encontró? Un mensaje con Laura, una persona, una mujer, que también vive en Chicago, que es casada. Y ella encontró una conversación bastante comprometedora donde se hablaba incluso de intimidad. Bueno, lo que hace María es, enfrenta a Roberto, el otro se le cayó el cantón, no sabía qué asunto, esta lo cacheteó, lo corrió y incluso hasta se alejó. Pero no conforme María de correrlo de la casa y cachetearlo, ¡no! Esta empieza a buscar, indagar y contacta al marido, a Carlos. Y empieza a mandarle a través del Facebook las pruebas de la infidelidad de su vieja. María, yo creo que tenerte como pareja debe ser peligrosísima. ¡Ay, infantil! Aquí se arma el relajo, supuestamente no tenemos confirmado, al parecer sí. Carlos, el marido de Laura, la amante de Roberto, ya hubo una conversación. Ha habido aquí, este, un quilombo y toda esta historia más o menos lleva quince días. María ha decidido perdonar a Roberto. María quiere, pues, darle un escarmiento, hacerle una buena broma, para al final decirle, ¡Ay! Yo quiero, yo quiero perdonarte, quiero que empecemos otra vez una nueva vida, porque me quitas los calcetines todos los días, me bajas los calzones, y aparte de todo, me ayudas a pagar los gastos de la casa. ¿Cómo vamos a hacer la broma? Bueno, aquí vamos a necesitar la estrategia de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, supuestamente María va a estar con Carlos. Carlos, vuelvo a repetir, es el esposo de Laura. Bueno, Carlos y María se reunieron porque Carlos le entregó pruebas de que realmente Roberto sigue teniendo contacto con la esposa. Entonces ellos han decidido en desquitarse, pero de la misma forma. ¿Cómo? Después de que obviamente le reclames, pero tienes que reclamarle con la misma actitud, María. Con esa energía, porque obviamente desde ahí es donde te la va a creer, ¿ok? Oye, ¿qué te pasa? Mira, me trajeron las pruebas, para que te sepas, estoy con Carlos, todo, mira, tú y yo, etc. Y bueno, vamos a tener a Carlos, ¿ok? Y de repente le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, para que sientas, es más, me gustaría tenerte enfrente, pero yo no caigo tan bajo. Pero sí vas a caer bajo. Y de repente le vas a decir, a ver, Carlos, a ver, bájate el cierre, mi hijo. Bájate el cierre. Y el otro va a decir, ah, pues órale, venga, mi hija, y todo. Y pues tú, ¿eh? ¿Qué te parece empezando dándonos guagüís? Ay, ¿y cómo quieres que le haga? ¿Cómo le haces? Ay, pues eso no se oye. No, discúlpame, pero sí se oye. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ahorita? Estoy en el trabajo, para... En el trabajo, ¿y estás qué? ¿En cuarto, en el baño? No, me vine acá, acá en la orillita, que no me vea nadie. En la orillita, ¿y tu trabajo es de...? Es este, pues chequeo lo que sale de la máquina. De la máquina, ok. ¿No tienes un dulce a la mano? Este... Ay, no, no, no. Ok, bueno. Me chupo el dedo. Anda, mira, 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 luego luego... Bueno, agarra tu dedo. Es más, ahorita yo no voy a participar en la broma, porque obviamente él nos ha escuchado y le has platicado mucho del show. Quien va a ser Carlos va a ser David. David, buenas noches, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, palito? Vamos a practicar la escena. Vamos a practicar eso. No, sí, pero no se puede en vivo. ¿No se puede en vivo? Pues te vas a ir a Chicago, ¿qué, güey? A ver, vamos a decir desde... Mijo, bájese el cierre. Mijo, bájese el cierre. ¿Así? Sí, así. Porque te voy a dar unas mamadas como las que le doy a él. Oye, espérate, espérate, el botón, espérate, el delay, espérate. No, yo creo que... Hijo, creo que vas a entrar en contexto... Yo creo que mejor no practicamos, mejor no le echamos, porque si no va a estar cañón. Oye, manita. Mande. Este, ya sabes, privado, ¿eh? ¿Ok? Sí, va a ser... Mira, mira. ¿Qué? Se ve que eres una mujer de actitud y una mujer de calzones. Uf, ajá. Bueno, al momento de que entres, lánzale toda la descarga de reclamos para que no le des tiempo de dudar de dónde le estás llamando. Sí, ok. Ok, al momento que entres con los reclamos, como estás acostumbrada a reclamarle, o a los reclamos que tuviste hace 15 días cuando le caíste con la infidelidad en el teléfono, y como realmente tiene Cruz cargando, entonces automáticamente se va a engañar. De ahí, está cañón. Ahora, ¿tú no sabes en realidad cómo es la voz de Carlos? No. No. ¿Es un tipo más o menos de qué edad? Ah, se ve joven, como unos 28. Ah, ay. Mira, latinó, latinó. Mira, latinó. Acuérdate, David. Mucho vato. Oye, Carlos. A ver, ¿qué tal te hablan Carlos? Carlos, Carlos. Carlos, ¿qué hablan? ¿Qué se dice? Carlos. Sí. Mira, y luego, para que le dé harto coraje, le dice, haces como que me estás metiendo la mano allá, y dices, estás bien mojada. Es que, panda, es que siempre dice que, él siempre dice que siempre estoy bien mojada. Qué bueno que esta broma está cayendo en la tercera hora, tú. Y de repente le empiezas a cantar la de, te lavaste la cara y el mono, no. Te lavaste la cara y el mono, no. Digo, para que vea que... ¿Neta si te dice tu marido, bueno, Roberto, tu novio, ¿estás bien mojada? Sí, él dice que yo, que yo me mojo demasiado. ¿Pero qué se refiere con que estás bien mojada? O sea, de marido. O sea, que tal vez estoy muy, que me excito mucho. Que suda mucho. Ah. No, 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 que me excito mucho. Esta te habla de las cosas como. Bueno, vamos a preparar bien el delay, ¿estamos listos? Este, alguna pregunta que quieras hacer, David, a María. ¿En dónde estamos? En Chicago, baboso. No, pero, o sea, vamos a estar en un hotel, ¿en dónde? Ah, te verás, buen escenario, ¿dónde vas a estar? Mira, pala. Mira, este, ¿qué tal si él pasó por mí aquí al trabajo y nos fuimos a un hotel o a dónde? Bueno, pero mira, yo creo que el lugar es lo de menos, ¿no? Si él te pregunta dónde estás, ¿qué te importa dónde estoy? Lo importante es que lo sé. Sí. Y tú tampoco vas a tener que dar explicaciones, Carlos. Perdón, David. Bueno, Carlos, déjate el día, Marca. La explicación, aquí lo importante es que oiga la voz masculina y que metamos, obviamente, ahí los elementos necesarios para poder hacer la broma que queremos hacer. Porque yo creo que a María no le vamos a callar la boca. Aquí lo que me preocupa es el delay. Pero bueno, pues vamos a ver cómo pasa, señor. Yo les recomiendo que ingresen a tu new radio, Panda Popa, Panda Show, Panda FM. Ahí pueden escucharlo todo sin censura. ¿Estás lista, mija? Dale, dale. Ya te me estás achicando. No, 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 yo estoy aquí bien enojada. No, no, no. ¿Lista? Aquí estoy bien. Va, dale. Vámonos, vamos. Arre, señores, marquemos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos de Panda Show? Muy bien, mi amigo Freddy Ortega. Les mando un abrazo bien fuerte de parte de los más cabrones. Ya, ya. Eres un hombre sin... No tiene oficio ni beneficio ya. Ya estoy cansada, de verdad. Prefiero estar sola. Ya no quiero estar contigo. Quiero que te vayas. Creelo, te lo juro que yo le he mandado a mi menta y todo lo que tú me estás diciendo. Eres un hombre que... Eres un hombre que no tiene llenadera. Todavía te cojo todos los días y todavía quieres más. Pues no, con nadie le he mandado a mi menta y a nadie. De verdad, créeme. Con nadie, a nadie. Nadie. La dietita le he escrito yo, le he escrito esas cosas yo. Ay, este pendejo, Roberto. Pero no te vas a decir que sí. Así como el mismo día que yo te caí y me lo negaste, así ahorita igual lo mismo. Es verdad, mira. Oye, este pendejo, lo que tú quieras. Todo esto yo, a nadie le he mandado mensajes. A nadie. Y por algo a decir que te dejaste ahí el otro bloqueado con clave y todo para que ahí agarras el número y todo. Te haces pendejo, Roberto. Pienes que soy estúpida. Pero estás bien pendejo a mí para que me hagan una. Estás bien güey. Estás bien güey. ¿Qué? Tú no sabes, tú no sabes con quién estás de veras. A mí para que me hagas pendejas que estás más pendejo tú. Oye, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Te lo juro que no sé dónde estás de esas cosas. Ay, ay, Roberto. Yo nomás ya te dije que quiero que te largues de mi casa, pero ya. De verdad. Allá te vas con tu amigo allá. Ya él te lo coges todos los días, ya te dije. ¿Y por qué me dices eso así? Mira, de verdad, créelo. Yo con nadie en este estilo ahorita. Con nadie. Con nadie chica. Nadie, a nadie en este estilo. A mí me vale gorro, Roberto. Ya te dije, te vas a ir con Rigo y te lo vas a coger ahí en todos los días. Así como quieres conmigo que yo te esté aguantando encima de mí todos los días. Así. Lo mismo quiero que hagas allá con Rigo. Si le pagas la mitad de la renta, pues también te lo coges. Al fin que no te disgusta, ¿o sí? No te disgusta tener, no te disgusta la parte del hombre, porque pues imagínate, si pudiste besar a alguien con la boca sabor a cabeza de no sé quién, pues a ti imagino que no te disgusta tampoco estar con tu amigo. Me estás bromeando, ¿verdad? Yo no te estoy bromeando ni nada, Roberto. Ya te dije. Quiero que saques las cosas, ¿oíste? Porque eres así, Roberto. Quiero que yo no, no sé, yo no sacaste esas cosas que yo me he dado un mensaje, porque no, a nadie le he escrito yo, a nadie. Quiero que te largues de mi casa, pero ya. Agarra tus porquerías y vete. Y si no, y si no, cuando yo llegue te voy a sacar con la policía, ya te dije. Eso quieres que te llame y llame a la policía para que te saque todas tus porquerías y te las dije ahí atrás en la yarda, eso voy a hacer. Porque es así, yo no he hecho nada, nada de eso, lo que tú me estés diciendo he hecho yo. Ah, qué madre, Roberto, ya te dije. Ya yo ya quiero hacer mi vida sola y si no sola, pues ahí me voy a conseguir una mantucho, así que pues ya tengo uno. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Ya oíste? Lo escucho un par de que me está diciendo y informar que te digo yo. Roberto. Roberto. ¿Me oyes o no? No. 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 ¿Qué? No te entiendo, háblame bien, háblame como los hombres. Aunque sea nomás hablar porque pues. Habla fuerte, no te entiendo. ¿Qué quieres que te diga? Que todo el comentario ya no yo he hecho nada de eso. Roberto. No, es cierto que mi la cabeza me ha hecho. Ya nomás te voy a hacer, te voy a decir algo. No, no, no. La última cosa. No. La última cosa te voy a decir. Ya sé qué me vas a decir. ¿Qué? ¿Cómo se escucha así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A toda máquina, cabrón. ¡A toda máquina, baboso! ¡Baboso! ¿Por qué me seguiste sentido? Yo no le he testeado a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie, te lo juro. A nadie. Me duele la cabeza, la cabeza, la cabeza. Y tú le hubiera dicho, a mí también me dolió la cabeza. A nadie, pero a nadie, mira, a nadie le testeaba, a nadie le testeaba. Entonces, Roberto, ¿te la comiste o no? Sí, me la comí toda, pero hubo un detalle que se pasó, amor. ¿Qué? Porque un desgraciado que sigue al panda, al panda, al menzumado Zambrano, que se menea, se menea, se menea, se menea, repito lo que yo pienso. A ver, ¿cómo, cómo, qué, 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 qué? No entendí. Ajá. O sea, cuando yo, cuando yo dije, que se menea al desgraciado, ese que se pasó por no sé quién, hijo de los latistas, ¿cuánto lo tengo? Yo le dije que se menea, se menea, y alguien se requisió y se le puso, menea, 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 jajaja, jajaja. Ahí donde agarré la onda. Menea, 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 jajaja. ¿Eso salió? Y... No, pero es imposible que haya salido eso. Uno que te sigue lo escribió. ¿Uno que qué? Uno que te sigue en Twitter lo escribió. ¡Ah, alguien que sigue en Twitter! Ok, entonces, alguien, esa palabra que tú dijiste, la retuitearon y te llegó eso a ti, entonces tú lo lees y dices, ya caí. Ya caí. A ver... Por eso me regresé a la casa. ¿Me puedes... ¿Me puedes dar el nombre del estúpido que en Twitter te puso eso? ¡Joder, Calimán! Nosotros preparamos... Oye, pero bueno, a ver, Roberto. Igual, igual, la broma se la comió panita. La broma se... La verdad, la verdad. La broma se consume. La verdad, al principio me la comí toda. Y también María, ¿eh? Toda. Pero bueno, a ver, Roberto, esta broma tiene un sentido. Me estaban platicando de la situación que pasó, las diferencias que tienen. Pero bueno, María, dile por qué le hiciste esta broma. Mi amor, te hice la broma con el fin de decirte que a lo mejor no puedo olvidar lo que pasó. Pero estoy tratando. Estoy tratando, aunque a veces te veo con mucho odio. Ya sabes por qué es mi mirada. Porque me acuerdo de lo que hiciste. Yo soy que la he visto con fantasias, una mirada que no me gusta. Yo no seré la mejor mujer, pero no te he hecho eso que tú me hiciste. Y créeme que no hice nada, no hice nada. No sé lo que tú pensaste. Bueno, creo que el texto que descubrió era claro, por el término que pusiste. Que si quería ir a coser, ¿o no? Mira, ya mejor. ¿Qué? Es que aquí tiene una máquina que le cose todos los días. Ah, ¿sí? No, ya me di cuenta. Oye, ¿es verdad lo que dijiste, María, que realmente Roberto quiere tener relaciones todos los días? Sí, pandita. Es verdad todo lo que le dije. Sí, yo no sé por qué ando buscando más y todos los días quieres a la mañana y en la noche. Eres una máquina sexual, Roberto. Oye, Roberto, espérame, espérame. De verdad, independiente. Digo, no nos hagamos tarugos. O sea, realmente tú le fallaste en la relación. Ella quiere darte por otra oportunidad. Está luchando por la relación. Pero te voy a hacer una pregunta y no respondas tú, María. Te voy a hacer una pregunta, Roberto. Hay un detalle. Hay un detalle que te está salvando. Hay algo que tú haces que está salvando la relación y está perdonando la infidelidad y está perdonando todo. ¿Sabes tú cuál es ese detalle? El amor. No. Segunda oportunidad. Rápido. Segunda oportunidad. El amor. ¿Qué? Dime. ¿No sabes entonces por qué ella te está perdonando? ¿No lo intuyes? ¿Por qué ella me ama a mí? Tampoco. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué le quita los calcetines? Todo loco. No es cierto, amor. No es cierto. 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 Pásenla bien. Fíjense cómo los pequeños detalles salvan las relaciones. Los calcetines. La ayuda con los biles, o sea, con los pagos de luz y los servicios. Y me cocina y pues por todas esas cosas buenas que él tiene, quiero darle otra oportunidad. Imagínate. Y a cambio de eso, pues le pedí que ya el teléfono no iba a tener clave y que cambiara su número. ¿Y qué bromeca le quieres hacer? Pues mira, hay dos. Ah, estaba pensando. Oye, no solamente te quita las calcetas, también te quita los calzones. Ay, pero primero las calcetas. Ok, dos. A ver. Ajá. Entonces, mira, hay dos. La uno que yo había pensado, pues hace quince días cuando te mandé el mensaje. Ajá. Ajá, era de que le llamara el hombre y te la hiciera de a todos, ¿verdad? Oye, ya supe que sí te cogiste a mi vieja. Pero dices que ya el vato, ya se hablaron entre ellos. ¿Tú crees? El vato ya le habló. Sí, porque él me dijo, oye, ¿por qué le diste mi número a su marido de ella? Yo no le pregunté porque yo estaba muy enojada. Yo le dije, ¿y qué le dijiste? Le digo, ¿o a poco? Yo le dije mentira. Yo solo le conté la verdad. Le dije, ¿le hubieras dicho con los huevos que tuviste para decirle que sí querías? Pues con eso le hubieras dicho que sí querías cogerte a su vieja. Le dije, o fuiste su maricón que se lo negaste. ¿Y qué te dijo? Y él solo se quedaba callado. Sí, pues qué te decía. Bueno, entonces la primera broma consistiría en... En esta, en que le llamaran. Yo sea el marido de la gorda esta. Sí, pero ¿sabes qué, pana? Él cambió su número. Él va a decir, ¿cómo? No, este... Ok, entonces esa estaría... Ok, segunda. Ok. Porque se me está ocurriendo una de campeonato, pero necesito... A ver, a ver. Dame la segunda, dame la segunda. Mira, la segunda era que yo le llamara ahorita porque me ha estado mandando mensajes desde como a las 10. Y yo no le contesté. ¿Diez de la mañana? ¿Diez de la mañana? No, no, desde ahorita. Desde como a las 9 o no sé. Ah, es que estás en Chicago, pero tenemos diferencias de horarios que son 9.51 a son 10.51. Que por cierto, para que la próxima semana la gente de Estados Unidos ya nos emparejamos de horario. Ok, y luego. Y entonces, mira, la otra era que ahorita le llame y que le diga, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la chingada. Ya supe que le siguen mandando mensajes a esa pinche vieja. Ya me llamó su güey para decirme que no te hagas pendejo y todas esas cosas, ¿verdad? Y que le diga, aquí lo tengo en la línea. Pero ¿sabes qué, pana? Este, él sabe que me traes loca. So, maybe le cambias la vocecita así, bien. No, espérate, eso es lo de... ¿Cómo que te traigo loca? No, pues es que nada más le ando diciendo, oye, ¿qué crees? Que escuché al panda y la broma estuvo así, mira, quieres oírla y se la pongo para que la oiga. Mira, a mí me gustaría rifármela de la siguiente forma. A ver. Mira, tenemos todos los elementos, chequen. Y ahorita me dicen por Twitter también porque voy a tener que ir al corte comercial. ¿Hablas tú diciéndole lo que estás? Bueno, me estás planteando, ¿sabes qué? Me tienes hasta el gorro, me has mentido, decidiste darme otra oportunidad. Estoy con fulanito, el esposo de perenganita. Nos citamos y ya me dio todas las pruebas de que la sigues viendo. Espérate, 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 espérate. Y ya estamos juntos. Obviamente va a estar la otra persona. Entonces, vamos a hacer la estrategia de ojo por ojo, diente por diente. Y le vamos a decir, ahora sí, para que sepas lo que se siente ca... Me lo voy a echar. Y empezamos a tener relaciones en frente, bueno, en frente, como el número disparado, pero obviamente ya. Donde mira, fulanito y acá en un besito y todo y empezamos a darle el mole de olla. Para decirle que realmente le vas a pagar de la misma modera y que escuche lo que tú viviste. Qué óvole. ¿Te late? Va, vamos a echarla a ver qué tal sale. Bueno, vamos a iniciar con una broma que realmente puede pintar de locura. Tengo aquí a una chiquirringuilla mexicana, oriunda. ¿De dónde eres, María? No te pregunte, ¿dónde naciste, María? Del DF, pandita. Eres defectuosa, vives hace 13 años en Chicago, te fuiste con tus hijos, te fuiste con tu marido, pero esta relación terminó hace cuatro años. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos viene valiendo gorro. ¿Por qué? Pero tranquilo. A ver, antes de explicar la broma y de lo que vamos a hacer, ¿tienes el nombre de la mujer con la que se enredó Roberto, tu pareja? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Laura Bustamante. Laura Bustamante, pero casi es Bustamante. Buscaamante. ¿Y el nombre del marido? Él es Carlitos Vallejo. Carlos. Carlitos Vallejo. Ay, Carlitos, hasta ya se iban a usar Carlitos, ¿eh? Bueno, ahorita a Carlitos va a estar como Carlitos Vallejo. Bueno, platico la historia. María quiere hacerle una broma, chancla vengadora y todo lo que venga a su pareja de dos años de nombre Roberto. Resulta que después de una relación fallida con su ex marido, pues, después de entregarse a este Roberto y tener una relación probablemente linda, bonita, con mucho futuro, ella empezó a dudar de que las cosas no andaban bien con Roberto. Y esta hija de Calimán, desde mi punto de vista es un error, pero bueno, para otros no lo será. Ella investigó... Como unos veintiocho. Ah, ah, y... Mira, latinó, latinó. Mira, latinó. Acuérdate, David, mucho vato. Oye, Carlos. A ver, ¿qué tal te hablan, Carlos? Carlos, Carlos. Carlos, ¿te hablan? Sí, sí, bien. Carlos. Sí. Mira, y luego, para que le dé harto coraje, le dice, haces como que me estás metiendo la mano allá y dices, estás bien mojada. Es que, panda, es que siempre dice que, él siempre dice que siempre estoy bien mojada. Qué bueno que esta broma está cayendo en la tercera hora, tú. Y de repente le empiezas a cantar la de, te lavaste la cara y el mono, no. Te lavaste la cara y el mono, no. Digo, para que vea que... ¿Neta si te dice tu marido, bueno, Roberto, ¿tu novio estás bien mojada? Sí, él dice que yo, que yo me mojo demasiado. ¿Pero qué se refiere con que estás bien mojada? O sea, de mañana. O sea, que tal vez estoy muy, que me excito mucho. Que suda mucho. Ah. No, 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 que me excito mucho. Esta te habla de las cosas como. Bueno, vamos a preparar bien el delay, ¿estamos listos? ¿Alguna pregunta que quieras hacer, David, a María? ¿En dónde estamos? En Chicago, baboso. No, pero, o sea, vamos a estar en un hotel, ¿en dónde? Ah, te verás, buen escenario, ¿dónde vas a estar? Mira, pala. Mira, este, ¿qué tal si él pasó por mí aquí al trabajo y nos fuimos a un hotel o a dónde? Bueno, pero mira, yo creo que el lugar es lo de menos, ¿no? Si él te pregunta dónde estás, ¿qué te importa dónde estoy? Lo importante es que lo sé. Sí. Y tú tampoco vas a tener que dar explicaciones, Carlos. Perdón, David. Bueno, Carlos, ya te voy a marcar. La explicación. Aquí lo importante es que oiga la voz masculina y que metamos, obviamente, ahí los elementos necesarios para poder hacer la broma que queremos hacer. Porque yo creo que a María no le vamos a callar la boca. Aquí lo que me preocupa es el delay. Pero bueno, pues vamos a ver cómo pasa, señor. Yo les recomiendo que ingresen a tu new radio, Panda Popa, Panda Show, Panda FM. Ahí pueden escucharlo todo sin censura. ¿Estás lista, mija? Dale, dale. Acuérdate, desde, desde entrada. Ya te me estás achicando. No, 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 yo estoy aquí bien, bien enojada. No, no, no. ¿Lista? Aquí estoy bien. Va, dale. Vámonos, vamos. Arre, señores, marcamos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos de Panda Show? Te cuidan de nuestro amigo Freddy Ortega. Les mando un abrazo bien fuerte de parte de los más cabrolas. Ya, ya, eres un hombre que no tiene oficio ni beneficio. Ya, ya estoy cansada, de verdad. Prefiero estar sola. Ya no quiero estar contigo. Quiero que te vayas. Créelo, te lo juro que yo me he mandado en mi menta. Es todo lo que tú me estás diciendo. Eres un hombre que, eres un hombre que no tiene llenadera. Todavía te cojo todos los días y todavía quieres más. Pues no, con nadie me mando yo menta. Ya nadie. De verdad, créeme. Con nadie, nadie. La dietita le escribiste yo, le escribiste las cosas yo. Ah, ya se pendejo, Roberto. Pues no, no te vas a decir que sí. Así como el mismo día que yo te cachí me lo negaste, así ahorita igual lo mismo. De verdad, mira. Muy especialista, lo que tú quieras, todo, todo. Yo a nadie le he mandado mensajes, a nadie. Y por algo a decir que te dejaste ahí el otro bloqueado con clave y todo, para que ahí agarras el número y todo. Te haces pendejo, Roberto. Pienes que soy estúpida, pero estás bien pendejo a mí para que me hagan una. Estás bien güey. Estás bien güey. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes con quién estás, de veras. A mí para que me hagas pendejas que estás más pendejo tú. ¿Por qué me hagas esas cosas a mí? Te lo juro que no sé dónde hagas esas cosas. Ay, ay, Roberto. Yo nomás ya te dije que quiero que te largues de mi casa, pero ya. De verdad. Ya te vas con tu amigo allá. Ya él te lo coge todos los días, ya te dije. ¿Por qué me dices eso así? Mira, de verdad, créelo. Yo con nadie he testido ahorita. Con nadie. Con nadie, a nadie, a nadie. A mí me vale gorro, Roberto. Ya te dije, te vas a ir con riesgo y te lo vas a coger ahí en todos los días. Así como quieres conmigo que yo te esté aguantando encima de mí todos los días. Así, lo mismo quiero que hagas allá con Rigo. Si le pagas la mitad de la renta, pues también te lo coges. Al fin que no te disgusta, ¿o sí? No te disgusta la parte del hombre. Porque pues imagínate, si pudiste besar a alguien con la boca sabor a cabeza de no sé quién, pues a ti imagino que no te disgusta tampoco estar con tu amigo. Me estás bromeando, ¿verdad? Yo no te estoy bromeando ni nada, Roberto. Ya te dije. Quiero que saques las cosas, ¿oíste? ¿Por qué eres así? De verdad, créelo que yo no sé dónde sacaste unas cosas que yo me he mandado un mensaje. Porque no, a nadie le he escrito yo. A nadie le he escrito yo. Quiero que te largues de mi casa, pero ya. Agarra tus porquerías y vete. Y si no, y si no, cuando yo llegue te voy a sacar con la policía. Ya te dije. Eso quieres que te llame y llame la policía para que te saque todas sus porquerías y te las dije allá atrás en la yarda. Eso voy a hacer. Porque no he hecho nada, nada de eso que tú me estés diciendo he hecho yo. Hoy vio la forma de ver su clave de su teléfono. Cuando Roberto entra al baño a ducharse, ella agarra el teléfono, mete la clave, empieza a buscar y encontró. ¿Qué encontró? Un mensaje con Laura. Una persona, una mujer, que también vive en Chicago, que es casada. Y ella encontró una conversación bastante comprometedora donde se hablaba incluso de intimidad. Bueno, lo que hace María es enfrenta a Roberto, el otro se le cayó el cantón, no sabía qué asunto. Esta lo cacheteó, lo corrió y... Incluso hasta se alejó. Pero no conforme María de correrlo de la casa y cachetearlo. ¡No! Esta empieza a buscar, indagar y contacta al marido, a Carlos. Y empieza a mandarle a través del Facebook las pruebas de la infidelidad de su vieja. María, yo creo que tenerte como pareja de ser peligrosísima. ¡Ay, Juanita! Aquí se arma el relajo. Supuestamente no tenemos confirmado. Al parecer sí, Carlos, el marido de Laura, la amante de Roberto. Ya hubo una conversación. Ha habido aquí un quilombo y toda esta historia más o menos lleva 15 días. María ha decidido perdonar a Roberto. María quiere darle un escarmiento, hacerle una buena broma para al final decirle... Ay, yo quiero, yo quiero perdonarte, quiero que empecemos otra vez una nueva vida porque me quitas los calcetines todos los días, me bajas los calcones y aparte de todo me ayudas a pagar los gastos de la casa. ¿Cómo vamos a hacer la broma? Bueno, aquí vamos a necesitar la estrategia de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, supuestamente María va a estar con Carlos. Carlos, vuelvo a repetir, es el esposo de Laura. Ahora, Carlos y María se reunieron porque Carlos le entregó pruebas de que realmente Roberto sigue teniendo contacto con la esposa. Entonces ellos han decidido en desquitarse, pero de la misma forma, ¿ok? ¿Cómo? Después de que obviamente le reclames, pero tienes que reclamarle con la misma actitud, María. Con esa energía, porque obviamente desde ahí es donde te la va a creer, ¿ok? Oye, ¿qué te pasa? Mira, me trajeron las pruebas para que te sepas. Estoy con Carlos, todo, mira, tú y yo, etcétera. Y bueno, vamos a tener a Carlos, ¿ok? Y de repente le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, para que sientas. Es más, me gustaría tenerte enfrente, pero yo no caigo tan bajo. Pero sí vas a caer bajo. Y de repente le vas a decir, a ver, Carlos, a ver, bájate el cierre, mi hijo. Bájate el cierre. Y el otro va a decir, ah, pues órale, venga, mija, y todo. Y pues tú, ¿eh? ¿Qué te parece empezando dándonos guagüis? Ay, ¿y cómo quieres que le haga? Pues, ¿cómo le haces? Ay, pues eso no se oye. ¿Dónde? No, discúlpame, pero sí se oye. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ahorita? Estoy en el trabajo. En el trabajo. ¿Y estás qué? ¿En cuarto? ¿En el baño? No, me vine acá, acá en la orillita, que no me vea nadie. En la orillita. ¿Y tu trabajo es de? Es, este, pues chequeo lo que sale de la máquina. De la máquina, ok. ¿No tienes un dulce a la mano? Este, ay, no, no, no. Ok, bueno. Ándale, ándale, mira, 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 luego luego. Bueno, agarra tu dedo. Es más, bueno, ahorita yo no voy a participar en la broma porque obviamente nos ha escuchado y le has platicado mucho del show. Quien va a ser Carlos va a ser David. David, buenas noches, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, palito? Vamos a practicar la escena. Vamos a practicar la escena. Sí, no, sí, pero no se puede en vivo. ¿No se puede en vivo? Pues te vas a ir a Chicago, ¿qué, güey? A ver, vamos a decir desde, mijo, bájese el cierre. Mijo, bájese el cierre. ¿Así? Y así, porque te voy a dar unas mamadas como las que le doy a él. Oye, espérate, espérate, el botón, espérate, el delay, espérate. No, yo creo que... Hijo, creo que vas a entrar en contexto... Yo creo que mejor no practicamos, mejor no le echamos porque si no va a estar cañón. Oye, manita. Mande. Este, ya sabes, privado, ¿eh? ¿Ok? Sí, va a ser. Mira, mira. ¿Qué? Se ve que eres una mujer de actitud y una mujer de calzones. Uf, ajá. Bueno, al momento de que entres, lánzale toda la descarga de reclamos para que no le des tiempo de dudar de dónde le estás llamando. Sí, ok. Ok. Al momento que entres con los reclamos, como estás acostumbrada a reclamarle, o a las reclamos que tuviste hace 15 días cuando le caíste con la infidelidad en el teléfono, y como realmente tiene cruz cargando, entonces automáticamente se va a engachar. De ahí, está cañón. Ahora, ¿tú no sabes en realidad cómo es la voz de Carlos? No. No. ¿Es un tipo más o menos de qué edad? Ah, no hay problema. Y así que entré yo y le dije muchas cosas feas, ¿verdad? Pero pues ya ahí quedó. Y así que, este, me fui y le agarré el teléfono, pero me alcanzó y me lo quitó y bla, 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 y así que, este, pues yo estaba muy enojada. Y para la tarde yo no llegué a la casa. ¿A dónde fuiste? Y pues me fui por ahí a un bar. A entregarte a los brazos de Otono. No, 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 no. ¿Y a qué te fuiste a un bar? No, pues ahí, a robarme el wifi. No, a robarme el wifi, que no tenía línea. Ah, ya, robarte el wifi. Sí. ¿Pero para qué robarte el wifi? Oh, y así que le llamé al esposo de la señora, porque yo pues ya ella más o menos la había ocupado. A ver, a ver, a ver, a ver, pérate. Te fuiste para obtener el wifi y le hablaste al esposo de la... Oh, sí. No, le mandé mensajes y le dije, oye, ¿qué pasa con tu señora? Porque es una bitch, ¿verdad? O sea, que ella trabaja en playa, pero en Chicago no hay playa Ah, bitch, de zorra Sí, esa, esa Y luego Y así que, pues le dije todo lo que estaba pasando y no sé qué Le dije, mira, pues le encontré sus mensajes Él me dijo, ¿cómo sabes? No hables con él, sino le mandé los mensajes Estábamos texteando él y yo, ¿verdad? Por Facebook Y me dijo, ¿cómo sabes? Y le dije, mira, encontré a mi novio y que bla, bla, bla Y todo lo que dijeron en las conversaciones Se lo dije a él Y él me dijo, ah, ok, le voy a hablar a este vato Entonces le llamó a él Pero no sé qué le dijo Entonces, él como que no me creyó mucho, su marido Entonces, más tarde me dijo ¿Sabes qué? Por favor, no andes metiendo a mi esposa en tus problemas Y le dije, ¿sabes qué? Yo no la metí Le dije, ella se metió en una relación que ella bien sabe Que tenía pareja Le dije, y ella fue la que se metió en esos problemas Le dije, pero si tú quieres ser un cuernudo Siempre es tu pedo, ¿verdad? Y así quedó ¿Verdad? No, es que estoy sorprendido ¿Qué tipo de mujer eres? Eres guerrillísima Te encanta No, panita, cálmate Déjame que te cuente en qué terminó esto A ver, a ver, a ver Perdón, espérame, espérame Déjame, déjame Es que estoy tomando una chela Porque hasta la boca, ¿verdad? Hasta la boca la tengo seca De la historia que me estás platicando O sea, la historia no termina ahí De que contactaste al marido de esta playera De esta bitch No ¿Y después en qué termina la historia? No, mira, y pues así que me fui Y esa noche no llegué hasta el otro día, ¿verdad? Y estuve con unos amigos Estuve con unos amigos que son muy cercanos a mí Y pues ahí me estuvieron dando consejos y todo eso Así que pues para el siguiente día llegué Y ahí él estaba esperándome en la puerta Y este Como perrito faldero Como perrito Así, así Así, igualito Y entonces este Le dije, ¿qué pasó? ¿No has recogido tus cosas? Oh, porque para esto déjame contarte Que él está en mi casa Él llegó a mi casa sin nada O sea, yo lo acepté a mi casa Y toda mi casa ya estaba amueblada y todo ¿Y qué te había puesto el anterior marido? No, yo me separé de él Y yo me fui a otro apartamento sin nada Y yo comencé mis cosas sola ¿A qué te dedicas, mija? Ah, yo trabajo para una compañía de electrónicos Ah, ok O sea, tú solita rentas tu departamento Y solita lo amueblaste Pues sí Cuando yo empecé, así empecé ¿Y tus hijos con los que tuviste con tu marido? Oh, entre yo y su papá los cuidamos Como por ejemplo, yo los cuido a la mañana Los llevo a la escuela Y ya por la tarde él se dedica a los niños Y los fines de semana nos los rolamos Así unos días él, unos días yo O sea, no llevamos malas relaciones O sea, que los hijos les llaman los Rolandos Ándale, algo así, palita ¿Qué edad tienen tus hijos? Me asume su edad Uno casi trece y el otro siete Ok, están chiquis Bueno, muy bien Sigue con la historia entonces Porque de verdad Otro traguito de chela, a ver ¿Y luego? Y pues así que ya llegué ese día Le corrí otra vez Ay, panda Yo estaba como un monstruo Ay, le grité tantas cosas feas ¿Qué monstruo? ¿Por fea o por...? ¿Por qué? No, por mi actitud Le dije que por favor se pueda Que él era muerto de hambre Que qué me podía ofrecer Muchas cosas bien feas Le dije, ¿cómo no te pude haber dado asco Meterte con esa señora? Sí ¿Cómo tú sabes que no se la chupó anoche a su nombre? Ah, caray, no manches Sí, pues sí ¿Verdad? Le hubieras dicho A lo mejor te diste un beso de cabecita ¿Verdad? Así, así No manches Sí, panda Bueno, y luego Y pues ya en ese día Pues no dormimos Solamente estábamos peleando Y pues yo lo trataba de que se quitara de mí Pero él estaba así a puertos Queriendo me abrazar Perdón, María ¿Hace cuánto tiempo? De este capítulo que vas De que te quería abrazar y todo ¿Hace cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fue el viernes Hace casi 15 días Ok, perfecto Pasado mañana va a ser hace 15 días Perfecto, 15 días Muy bien, sígueme platicando Pues ya el siguiente día Pues yo ya estaba un poco más tranquila, panda Y pues Yo estoy todavía bien resentida Pero pues he decidido darle una oportunidad Porque él no es un mal hombre O sea, él es ¿Cómo te diré? Quiere a mis hijos Me ayuda con los biles Me cocina Me quita las calcetas cuando llego Ay, ternurita Le quita las calcetas Vina, yo creo Voy hasta Chicago Allí está María Que nos mandó un Twitter Arroba Quiere una broma ¿Qué onda, María? ¿Cómo estás? Ay, bien nerviosa, panda ¿Por qué estás nerviosa, María? Ay, ay, ay ¿Por qué estás nerviosa? Platícame, ¿qué pasa? No, pues aquí queriendo hacer una broma Y casi una chancla vengadora Dirías tú Ah, caray Primero platícame ¿Cuánto tiempo viviendo en la Ciudad de los Vientos en Chicago? Ay, pandita Trece años Casi catorce ¿Y qué se te perdió allá en Chicago, María? No, pues me vine Me trajeron, pues Ah, eso es diferente Yo dije, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Solita o acompañada? ¿Y quién te llevó para allá, María? Su papá de mis hijos Me trajo patatas ¿En serio? Sí ¿Y sigues con él? No, ya no Ya lo dejé ¿Y por qué lo dejaste? No, pues ya no nos llevábamos muy bien Así que hace como cuatro años Pues nos separamos Uy, qué caray Bueno, dijiste que querías hacer una bromita chancla vengadora ¿Para quién es? Mi broma es para Roberto ¿Y quién es Roberto? Ah, es tu novio Sí, bueno, casi mi marido Porque ya tiene dos años que vivimos juntos Ah, o sea, no perdiste el tiempo, ¿eh? No Terminaste con una embroncada Y supongo que ya andas con el otro embroncada también, ¿o no? Un poquito, un poquito Ahí la llevamos en el proceso del perdón Porque mencionaste chancla vengadora ¿Qué te hizo Roberto en estos dos años? Es que tú crees Ay, ¿tú crees que hace como dos semanas que le encontré unos mensajes? ¿En dónde? En su celular, ¿puedes creer? No manches, no puedo creer Pues desde hace tiempo le tenía la clave, él no sabía Ajá Y así que pues yo ya le había chequeado el teléfono y pues nada A ver María, pero María, María ¿El que busca encuentra? Ah, pues yo quería encontrar y sacarme de la duda ¿Y por qué querías encontrar? No, pues tiene que uno que saber, tiene que tener unas precauciones y saber con quién estás A ver, vamos a hacer un ejercicio del ciudad, María Sí Tú, en tu teléfono, ¿no tienes cosas que le puedas ocultar a Roberto? No, como las que yo le encontré a él Digo, a lo mejor, no necesariamente estoy hablando de infidelidad o que tengas otro güey No necesariamente puede ser eso Pero a lo mejor puedes tener amigos Que les hablas muy cariñosamente Que sabes que a lo mejor es un poquito incorrecto Pero pues que es padre para ti O no sé Pues sí, pero de eso al hecho Ah, por eso te digo El que vos que encuentra Pues encontré ¿Y qué encontraste, María? No, pues este, pues mensajes o así Él era el que le habló a la señora Pero fíjate que esa conversación empezó ese mismo día ¿Y qué es en la conversación? Él le decía que hola, ¿verdad? Y ella al primero le dijo ¿Quién eres? Y luego le puso como una clave Y yo creo que como ella es casada Pues tal vez para Tenían como una clave Así que este Así que ella le dijo Oh, yo pensé que ya habíamos quedado En que no nos íbamos a ver más ¿Y luego? Y le dice ¿No creas que porque me estás llamando Vamos a coger otra vez? Ah, caray, tan hombre Ya me imagino Bien fuerte, pandita Por eso quiero vengarme bien, bien, bien ¿Tanto? ¿Y cuando leíste esa palabra ¿Qué sentiste? No, pues que se me callan los calzones ¿Cómo no? No, me volví como violetita, pandita ¿Y luego lo enfrentaste? No, pues no Espérame, espérame Antes de que me platiques la confrontación O sea, te quedaste en la palabra Y el término que mencionaste de coser ¿Y luego qué? Y así que él le dijo Ah, ¿por qué no? Yo sí quiero Oh, pues imagínate ¿Eso puso Roberto? Yo sí quiero Y eso puso Roberto ¿Y qué le contestó la casada? Ella le dijo Oh, no, yo estoy bien con mi marido Y pues ahí, pues él salió de bañarse, ¿verdad? Porque yo lo esperé a que él se bañara Para yo ir a chequear el teléfono ¿Y luego? Y así que, pues, cuando él salió, pues yo no me aguanté Y pues le dije que no iba a pelear con él Y que por favor se fuera de la casa Que agarrara sus cosas y se fuera Y el otro dijo Mi amor, ¿por qué? ¿Por qué me estás corriendo? No, primero se quedó así como en shock ¿Verdad? Como dijo Oh, ya se me cayó todo Pero ya después fue a donde yo estaba vistiéndome también Y dijo que lo perdonara Que eso no era nada Que solo eran palabras y cinco No, pana, pues Me lo cacheté Me lo cacheté bien rico Con todas mis fuerzas, pandita ¿Pero qué ganabas con la cacheteada? No, pues es quitar mi coraje Pero violencia engendra violencia Y bueno, te lo cacheteaste y luego No, y pues luego ya, pues le dije que por favor me dejara pasar Porque yo tenía que ir a recoger a mis hijos y todo eso, ¿verdad? Para eso, yo le dije Ya por favor, yo muy tranquila le dije Por favor, quítate de la puerta y déjame pasar Y él me dijo Es que no es nada y no sé qué Le dije, ok, llámale a la señora Y le llamó a la señora Y entonces ella muy así como una voz muy coqueta Hello, hola It's me Ella pensaba que le ha hablado para hablarle de amor Ok, ¿y qué pasó después? Y así que le dijo Roberto Mira, aquí está mi esposa Por favor, dile que tú y yo no tenemos nada Y ella le dijo Y ella dijo Oh, ¿sabes qué? A mí no me metan en sus problemas Ustedes arreglen